¡Buenas tardes señoras! Hoy iniciamos un nuevo módulo. Ya hemos culminado el curso de Capitone, el módulo Capitone, y iniciamos el módulo de lencería navideña. O sea, vamos a hacer todo lo que es para navidad. Nosotros empezamos hoy día con la unidad de organización del taller. Primero tenemos que organizar el taller. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta primera unidad? Que son dos días. Ustedes saben que nosotros trabajamos para una institución del Estado. Entonces yo tengo que regir a mi programación. No puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, lo primero que me he organizado es el taller, que son dos días, hoy y mañana. Pero ya mañana yo les voy a mandar ya, voy a adelantar un poquito porque para no atrasarnos siempre. Les voy a mandar mañana en PDF todo, todo ya los moldes del proyecto que vamos a ejecutar. Listo. Primero nosotros vamos a organizar el taller. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Nosotros tenemos que ya guardar todos los materiales, como el raso que hemos utilizado bastante para este módulo que he acabado. Todas las telas que hemos combinado todo, todo hay que guardarlas. Hay que guardarlas para cuando ya ustedes quieran hacer otro proyecto, como el que ya han aprendido, lo puedan sacar y puedan hacerlo. Pero hay que separar. Hay que separar ya de nuestro espacio de trabajo los materiales. Y tengo que buscar si es que tengo en mi almacén sacar todos los materiales a la mano de mi tallero. Dejarlo en un lugar adecuado para donde yo pueda ver y pueda seleccionar y combinar los colores para realizar los diferentes proyectos que vamos a hacer de navidad. Por ejemplo, van a sacar sus telas navideñas. Tienen que sacar todas sus telas navideñas. Todas las que tengan. Todas, todas, todas. Y el polar o Dakota o polar rojo entero. Eso sí se ha trabajado también. Eso no lo van a guardar. Los polares de colores enteros como rojo, negro, crema o blanco o puede ser este perla. No lo guarden. Con eso vamos a trabajar. Y los verdes. Los verdes. Hay verde claro, oscuro. Eso no lo van a guardar. Solo guarden telas. Telas que no tienen nada que ver con navidad. ¿Listo? Y también polares que no pues no. Aunque también se puede combinar con otros colores o polares. Es cuestión de ustedes también. Yo como siempre les voy a hacer un modelo. Vamos a hacer un modelo y trabajo. Trabajo con las telas que yo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo ya saqué algunas telitas. Estoy sacando algunas. Por ejemplo, esta telita, miren. Navideña con... Esto se llama tela estampada. Navideña estampada. Y tenemos pues la Dakota de un solo color rojo, ¿no? Como este de acá. En este caso, imagínate, este es... Este es paño lenzi. Que también se trabaja. Cuando son trabajos pequeños, en paño lenzi sale muy bonito. Pero si no tienen, trabajen con Dakota. Ya, entonces. Por ejemplo, acá tengo rojo. Acá también tengo rayado, ¿no? Tengo encuadraditos. Y tengo así. De todo. Todavía me falta sacar también a mí. Voy a ambientar mi taller ahora. Todo lo que es navidad. Voy a sacar todas mis telas. También necesitamos corderito. Más o menos. Yo tengo este corderito. Miren. Pero este es un corderito grande. No es... No es corderito bebé. Cuando son piezas pequeñas, tenemos que trabajar con corderito bebé. Que es un corderito más pegadito. Bien pegadito. Este no es corderito bebé. Bueno, este es para cuando hacemos piezas muñecos grandes. Entonces se aplica. ¿Listo? O porque es muy grande. Entonces, como que no va con trabajos pequeños. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer nosotros un cubrecillas. Ya cubrecillas. Y vamos a ponerle aplicaciones. Y las aplicaciones son pequeñas, ¿no? Son renitos. Papá Noel. Entonces son pequeñitos. Entonces lo vamos a aplicar a un lado. Entonces es un trabajo pequeño. O sea, las aplicaciones. Claro que el cortecillo va a ser grandecito. Yo mañana les voy a mostrar el modelo. Para que ustedes puedan combinar los colores. Puedan hacer todo lo que ustedes quieran. Cómo trabajan. Del color de su sala. Qué color les gusta. Ustedes ya van a ver. Yo les voy a enseñar mañana el modelo. Y ahora estoy sacando los moldes para poder pasarlo a PDF. Y mañana también les voy a sacar. ¿Qué más vamos a necesitar para Navidad? Saquen. Todo lo que es. Bueno, alfileres, hilos, agujas. Más que nada. Ustedes saben que cuando son figuras pequeñas, aplicaciones, se trabaja a punto festón. Así que tienen que tener su aguja con hilo. Hay partes que tenemos que unir dos piezas gruesas. Entonces tiene que trabajarse con hilo perlé. Porque quema huesito. Porque el hilo se les va a romper. Entonces, yo eso les voy a decir. Pero a las piezas pequeñas, punto festón. Y a mano, pues, ¿no? Todo. Ese es el... Bueno, si alguien puede hacerlo a máquina, bueno, lo hace, pues, ¿no? Pero como son piezas pequeñas, un poquito difícil para coser a máquina. Yo lo voy a hacer a punto mano. Punto festón, mamá. Y como son piezas pequeñas también, ahora les digo. Cuando son piezas pequeñas, ustedes también pueden aplicar todo lo que es, este, bisutería, como perlas, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Lentejuelas. Todas esas cositas que Dan Bril le pueden aplicar. Ustedes, dependen, como van a hacer punto festón, introducen. Introducen ya las perlitas o la mostacilla, como ustedes quieran. Entonces, van haciendo, van, van armando el punto festón y van colocando sus, sus mostacillas o lentejuelas para que le den un toquecito brilloso. Bueno, las que deseen hacer. Casi no les pido que trabajen con mostacillas porque también demora. Y aparte de eso que creo que no hay mucho. El año pasado hemos trabajado un sed de baño con mostacillas, todo eso, pero yo me hice traer de Tangna porque aquí no había la variedad que yo quería. Pero aún así en Tangna no he encontrado. Y he trabajado con puro lentejuela, ¿no? Claro que quedó bonito, pero me he demorado. Me he demorado bastante y, bueno, las que entran, el año pasado han hecho, les ha costado hacer. Pero demora. Por eso, pero la que le guste y es hábil y lo quiere hacer, lo hace. Yo, o sea, no podía, no me alcanzaba el tiempo porque tengo que dar, avanzar con ustedes y tengo otras cosas, avanzando el otro proyecto que ya llega y así se me junta. Entonces, como les digo, ustedes pueden ver. Pero ya mañana lo van a ver, les voy a mostrar cómo es el diseño. Por el WhatsApp también se los voy a mandar foto para que ustedes puedan verlo y también se los voy a mandar por video para que ustedes puedan ver el diseño y puedan ver cómo lo hacen y qué telas van a utilizar. Pueden combinar. Yo trabajo con esta tela, pero ustedes pueden combinar con otras telas que ustedes tengan. Eso sí. Luego, ¿qué más? Terry, porque son piezas chiquitas, no se rellena. Las aplicaciones no se rellena. Se pone, se coloca Terry o Wata. Wata. Ya saben cuál es la Wata. No, yo le llamo Wata a ese. Pueden colocar también esta Wata. Este Wata. Bueno, yo le dicen Wata, ¿no? Yo no conozco como Wata. O, o este, o Terry. 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 Sí o sí Terry. Tiene que ir porque si no, no se le, no se le nota mucho. Ya entonces, este, para que le dé forma. El Terry le da forma y lo pone bonito. Y también incluso el Terry para que cuando es un gorrito o algo así, un poquito de relleno para que, para que se forme bonito. Pero eso ya vamos a ir avanzando poco a poco. Yo les voy a explicar. Pero eso sí Terry. Se necesita Terry para poder, cada pieza va, su pieza, dos piezas y Terry. Digo este, Terry va al medio y tienen que hacerlo a mano. Ya entonces, Terry sí o sí, consíganse. Y luego, este, Terry. Y sacan todas sus telas. Ya entonces, y organizen, por favor, organizen su taller. Guarden todo, todo, todo. Ya no vamos a utilizar nada de telas que hemos utilizado en los anteriores módulos. Ya a excepción de los colores de Dakota, crema, colores enteros como Dakota, crema, negro y blanco y verde. Son colores que sí vamos a utilizar. Y bueno, hay que comprarse también. Pero vamos a ir comprando poco a poco de acuerdo a los proyectos. Para que ustedes, miren, si se compran ustedes, no se compren un cuarto. No les conviene. Cómprense medio metro o un metro. Y eso les va a quedar para otros proyectos. Y también, no solo para ahora. Si les queda, les queda para el otro año. O cuando ustedes quieran hacer. Se antojan de hacer. Ustedes ya tienen material. Se ahorran. El material este no se malogra. Lo tienen guardadito. Y cuando tienen tiempo, lo trabajan. Lo hacen. Pueden hacer muchas cosas. Así que los materiales, yo tengo este material. Por ejemplo, este me compró hace, eh, hace dos años. Me he comprado a tres metros, creo. Y ya me está quedando poquito porque también el año pasado utilizado. Ya tengo poco. Este también tengo poquito. Todos los materiales que tengo, los he comprado antes de la pandemia. Yo siempre me compro de dos metros. Así me compro. Pero en el caso de ustedes, como ustedes no van a trabajar mucho, no, no, no. Entonces, pueden comprarse medio metro o un metro. No. Pero ya les va a quedar. Como digo, siempre el material, este material no se rompe, no se malogra. Nos queda siempre. También este material es antiguo. Este tiene no sé cuánto tiempo. Y ahí lo tengo. Pero sí lo utilizo cuando son muñecos grandes. Grandes que miden 80 centímetros de blar o así. Ahí sí se pone. No se puede utilizar en pequeños. Listo. ¿Qué más les digo? A ver. Y entonces nosotros empezamos este módulo de esta forma. Y nos vemos mañana. Ya listo con su taller. Y yo ya les mando el diseño. Les mando en PDF todo para que ustedes puedan sacar. Por favor, saquen sus piecitas. Primero, háganse una bolsita. Háganse de material desechable su bolsita descartable de papel. Lo pegan todo y ustedes guardan ahí todos sus piecitas. Porque como son pequeñitas, se les puede perder. Entonces, cortan, anotan y lo guardan. Para que así ustedes tengan siempre. Y le ponen su nombre encima. Por ejemplo, yo he estado haciendo tener mi bolsita ya para guardar. Miren, ven. Ya me hice mi bolsa y yo voy a aquí guardo mis moldes. Igual ustedes háganse de papel usado que tengan. Se hace su bolsita y ahí van guardando. Entonces, eso van a hacer mañana. Mañana les mando temprano. Les mando en PDF temprano, temprano. A las 2 de la tarde. 3 les voy a mandar. Para que ustedes ya vayan cortando. Ya vayan cortando porque un poquito que se van a demorar. Listo. Entonces, ya pueden ir y ya ven también. Van cortando y más tarde ya hablamos también. Listo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana.